¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia colombiana! ¡Vamos a ver! ¡A los alzuelos y angelitos 13! 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 Pues vamos a llevárnosla tranquilito, porque pues de lo contrario, falta vosotros, hoy ya vosotros va a tocar, al parecer, dos horas, y pues de lo contrario, si no, ya no se va a presentar vosotros, se va a tener que acabar esto. Así es que, vamos a ver. Vamos a darme un lleno. Vamos a los chicos de la ventura. Vamos a los chicos de la ventura. Apoyaron movimientos un hidero. Hacen el camino sin alcanzarles chicos su amistad. Soñadoras forever. Mis hay calas veres ya ganan el 6. Mal pequeño, travieso, chiquito y la parca. De de San Juanito y San Vicky del Huelva. No les den la miedo a la muerte, mucho menos a la vida. Máname un saludo a la boliardilla. Ya se la planta, ya se quemó. Para mi, 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 para mi. Las unidas, una unada y un calín de millones perfeyes. Los cifras son dos familias. Y los vas a ir. Todos los hombres. A los anzuelos y anzuelos, los brazos, los gatitas, por EVE Pequeños killer, ayer por tu esquina Pueblo navajo y el texer Suena, suena Para me cuantan los brazos y los ratosos, por EVE Con tu amparo exterior La famosa niña, la guiña, la organización, niños y niñas, niñas, niñas La colonia del rey en Tepayón, a los pequeños que quieren Pueblo navajo y los anzuelos, super onda, huelva, huelva, huelva Para el tierno en la zona, llegó la mejor organización Borros, borros, ayunos y manchos transes A los anzuelos y anzuelos, a los pequeños que quieren Vamos a ver la copia Vamos a ver la copia del servicio de San Luis Potosí Allá con mis amigos el radio, el programa del servicio de San Luis Potosí Para el taxi, por el cual el parma de la organización de LV La banda de Marmán, 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 Marmán Marmán, 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 Marmán Marmán, 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 Mar Dale mi verdadero así como te enseñe Así como bailamos, ailemos, ailemos, ailemos y rumbo de Ciudad de Santo Jesucristo virgen, sí que me dice mi casa Y mi camino porque está con mi madre mi destino Pachitos 13, mi chamejo, el perigo, el chivo Ahí está mi hermana Mi hijita loca para el cólpe y su hermosa Erika No va las unheros la vaga Oye, 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 oye La muerte nos ha caído recibe más guita Aunque lindas bellezas de segunda al que hay una vecina Ven contigo de corazón Mixwing, Ultimately Est shore Dime lícate, chamejo, las vainitas por México Siempre cantaba de un saludo para su mamá Calle 2 en Soñadores, por él, por en casa Más que amigos somos cuates aquí en San Asparta Es pequeño fantasma Chicas de madrosas Panchitos 3 en Soñadores, por él, por él Todo, todo, todo Todo, todo Pachitos 3 en Soñadores, por él, por él, por él Morros 1 en Soñadores, por él, por él, por él Más a lo que yo morro, 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 yo morro Y lo busan Es un nombre de México Vamos a bailar, Vicente Ya se va Ya se va Ya se va Angelitas que dice a chicos a menos hora A suelos parejos de chicos de chicos Angelitas que dice a chicos de chicos Y lo busan Juan de la Pazada, Nancy Lucas y Lucas de México Continental Estéreo La 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 Bueno pues queremos decir que hemos llegado ya pues a menos a lo que es la parte final de nuestro convenio musical Pero vamos, tenemos dos, dos, dos rolitas de cortesía Tenemos dos rolitas de cortesía Que vamos a dedicar a la banda que nos acompaña No sabemos si haya llegado vos Pero tenemos dos rolitas de cortesía Nosotros tocamos hasta las doce de la noche Son las doce y cinco Vamos a tocar dos rolitas más Queremos que la banda se vaya pero sin bien bailar de aquí en este sitio Para la supera Para la supera Para la chica de madrosas pequeños y mayanos Y tuns Para la onda kiss Y carnalito de la veintiuno que hoy Se hacen presentes Para el sella Y la baila La baila El sabor Siempre le mandan a los chicos Los chicos de los azteca Bien de caniza de quince Y no sean sella Va a ser pequeño Forever Tuns Pequeño de madre Chomito Forever Por los azteca y el güero Para los aztecos La diamita forever Los angelitos 13 Para borras azteca y chica de madrosa Para borras callejeras De regreso morros Morros 6 Pachitos 13 La tos Un forever Pequeños killer Vamos a dos Para panchitos 13 La calle 12 Y la C4 Para las angelitas crazy Somos locas Y originales Y eso nos hace únicas y especiales Para las angelitas crazy ¡Uuuuh! ¡Ah! Tenemos dos bolitas de cortesía para mis hijas Las soñadoras forever antes de irnos Y vamos a dedicar ese tema No nos podemos ir sin tocar Un tema sabrosón De los que se bailan De los que se bailan